Soy Suleiman Jalló, español cooperante. Me dedico a la cooperación y al desarrollo hace más de 10 años porque creo que cooperar es lo mejor que podemos hacer para luchar contra la pobreza. La COVID-19 hace más difícil nuestro trabajo. Por eso, más que nunca, cooperar es la solución. Gracias por ver el video.